La, 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 la Ya me dijeron tus amigas que no querías saber de mí Ya no extendas la retina que tu vida va mejor sin mí Pero entonces por qué me reclamas preguntándome cómo y por qué Se me llama el estrés de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Te lo quería decir Adiós Sabiendo para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que cuando te me di Es probable que sí Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despediré Adiós Porque aquí no queda nada Tú Me tienes equivocada No No me oles con palabras Si te dejo un listo pa' qué llamas No, no No te hagas el tanto Si te tengo lolo Es porque ya No, no quiero drama Quiero ir a la cama ¿Con qué me de la gana? Pero entonces por qué me reclamas Preguntándome cómo y con quién Si me llaman a las tres de la mañana Y yo ya te olvidé Adiós Esta no es pa' ti La foto que subí Te lo quería decir Adiós Sabiendo para mal Esta no es personal No hay nada que explicar Adiós Si dicen por ahí Que cuando te me di Es probable que sí Adiós Bájale, bájale Adiós Ya me despediré Adiós 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 Gracias por ver el video.